Seguimos en el Libre y tenemos el gusto de recibir integrantes de Mervil Noir, Maravilla Negra, que se estará presentando del 4 al 7 de agosto a las 21 horas en el Auditorio Nelly Goitiño. Por eso estamos con Roberto Tito Rodríguez, el coreógrafo, y Marcelo Sosa, el cantante. Gracias a los dos por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien. Bueno, cuéntanos un poco cómo nace la idea de este musical. En realidad tiene que ver con un astro del fútbol que nos involucra a todos los uruguayos. Y hay un libro que se hizo de él, que fue el puntapié inicial de este espectáculo, ¿verdad? Es verdad. Bueno, esta comedia musical fue compuesta por Jorge Chagas, basado en su libro Gloria y Tormento, que es sobre la vida de José Leandro Andrade, Maravilla Negra. Está por salir la sonda edición del libro, que está ahí junto con el estrenador musical, que nos parece que va a tener una muy buena repercusión. Qué bueno. Hablemos un poco de Andrade para quien no lo conozca. Yo lo conocí cuando entré al producto, en realidad. No conocía a este personaje tan valioso y tan icónico uruguayo. Bueno, que es alteño y que con un nivel económico muy bajo, al cual viene Montevideo. Y bueno, empieza con su maravilla, que tenía el talento que tenía sobre el fútbol, empieza a triunfar, llegando a Europa, enamorando a París, llegando al Moulin Rouge. O sea, una historia increíble que a mí, la verdad, me atrapó y me enamoró. Y esperemos que al público también. Porque además tenía también la habilidad de ser un gran bailarín de tango, ¿no? Sí. Bueno, José Leandro Andrade nació en 1901 en Salto, en el barrio La Cachimba, un barrio de contexto muy humilde. Parece que hubo magia ahí. De ahí nació una gran figura del fútbol. Fue el primer gran jugador de fútbol negro reconocido, ganando dos veces con la selección uruguaya del fútbol del Mundial, reconocido por FIFA, y dos veces la Copa América. Estamos hablando de un personaje icónico, si los hay, un gran bailarín de tango, sí. Bien. Y que además fue polémico a nivel social, por lo que tengo entendido, porque también de alguna forma tuvo, con parte de lo que era el mundo afrodescendiente de Uruguay, como unas rispideces. Sí, tuvo rispideces. En realidad, en su momento, algunas acciones de él fueron que se tomaron de mala manera, pero luego con el tiempo eso se aclaró. Él debía, bueno, capaz estamos expoliando un poquito la comedia musical, pero le sucedió un hecho en el cual tenía que hacerse presente en un gran evento de los afrodescendientes que había acá en Montevideo, el cual no se hizo presente. Luego se encontró el motivo por el cual, y bueno, ahí, pero sí hubo un temita ahí en el medio. Hablamos un poco de la puesta en escena. ¿Cuántos artistas van a estar participando? Son 30 artistas en escena. Tenemos músicos de primera línea, los hermanos Boloni, como es Tato Boloni y Santi Boloni, como es de 11 tiros, y Tato de 4 pesos de propina. Y Dani Rosas en el bandoleón. Es impresionante. Hay unos músicos. Unas voces también. Bueno, acá tenemos uno de los cantantes, claro. Y después tenemos un grupo de 10 bailarines y bailarinas en total. O sea, el elenco es maravilloso. Es un elenco muy grande. Y que, bueno, estamos dirigidos por Freddy González, al cual le mandamos un beso. Sí. Que, bueno, yo junto con Freddy estamos trabajando en la parte como de unir el espectáculo, esa parte de puesta, la parte musical con las coreografías. El tango me imagino que va a estar presente, ¿no? El tango es un punto altísimo. Quiero, o sea, me atrevo a decir que es uno de los puntos más altos que tiene el musical. A nivel coreográfico, de las puestas más interesantes, bueno, interpretado por el señor, a nivel musical es maravilloso. El tango lo canto yo, interpretando a José Nassasi, el mariscal. Que, bueno, es un tango compuesto musicalmente por Damián de Guayli. El coro también está a cargo también de Guayli y los arreglos. Unas músicas que no solo pasan por el candombe, sino que tienen folk, trop, milonga, funk, de todo. Que eso es interesante destacar porque no es que sea un espectáculo afrodescendiente o que se lleve como a lo que hoy en día sería un espectáculo de luvolos o comparsa a nivel de carnaval. No trata de eso, es realmente un musical pasando por una variedad de estilos maravillosos y el cuerpo de baile, músicos, cantantes, todos respondiendo de excelente manera. Tenemos actores también de primera línea, tanto de teatro y de carnaval. Y de sorpresas también, porque ella es una sorpresa. Es que yo vi ese nombre. Hay una sorpresa, hay una sorpresita. Yo vi un nombre que no sé si lo quieren decir. Sí, si lo decís. Bueno, primero vamos a nombrar a Eduardo Dalú, que va a ser de José Leandro Andrade, adulto. Diego Sosa también hace de Leandro Andrade, pero más chico. El otro muchachito, no me acuerdo ahora, que hace de niño, que va a dominar la pelota. Ahí lo tenemos en pantalla. Y bueno, la gran sorpresa también es Daisy Tourne. ¿Qué va a hacer una condesa? Alejandro Caminos también. No puede ser que haya dos Daisy Tourne en Uruguay. Alejandro Caminos también, que va a ser un reportero. Gonzalito Inver, que es una de las maravillas de carnaval. Es como un juglar de momo, él siempre se anda moviendo. ¿Y cómo está Daisy en su rol de condesa? Está muy bien, está genial. Ya esa presencia, esa elegancia, ya es sumamente como... Se la puede proyectar en el personaje porque va a ser maravilloso lo que interprete. Está buenísimo. Bueno, vamos a invitar a todos para que vayan, para que disfruten este espectáculo. Más de 30 artistas en escena para recorrer una historia que tiene que ver con nuestra identidad desde un lugar del musical que también es un momento en donde hemos tenido diferentes propuestas del musical y me parece que está como en auge, como creciendo en Uruguay, ¿no? Es un gran musical, la verdad que es... Yo recomiendo que no se lo pierdan porque es un gran musical con calidad desde todo punto de vista. 5, 6, bueno, 4, perdón, 4, 5, 6 y 7 de agosto en el Auditorio Nelly Goitinho. Perfecto. ¿Las entradas las consiguen en Ticantel? Ticantel. Bien, así que con tiempo las pueden reservar. Ya está en la venta. Ya está en la venta y boletería. 4, 5, 6 y 7 pueden reservar la entrada para ver este musical maravilloso. Le podemos mandar un beso a Betaña, nuestra productora, a Chagas y Angelina también que nos están mirando y a todo el elenco. Un beso grande para ellos. Le mandamos un abrazo e invitamos a todos los televidentes a que se sumen y apoyen también al Musical Uruguayo. Gracias por ser los dos por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.